Hoy entre besos, abrazos y caricias, que simplemente me dijiste que me dieras Esa palabra para unita desesperada, que hice de mi sermosa ni enamorada Nunca pensé que este momento llegaría, ni que esta larga adolescencia terminada Ahora sé lo que está mal, lo primero, mi sol, mi primavera Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste como amas y los que dan amor Cuando borrachas de caricias, llenos de pasión, me prometiste que era mío, todo tú te harás Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste como amas y los que dan amor Cuando borrachas de caricias, llenos de pasión, me prometiste que era mío, todo tú te harás Tú me enseñaste que el llamado no se quiere, porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otro placer, porque la vida se va y no vuelve Porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste como amas y los que dan amor Tú me enseñaste como amas y los que dan amor Y yo me enseñaste como amas y no vuelve